¡Suscríbete al canal! 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 Fuerza, fuerza, ay Mi abuela Linda cholita, mamera y gu Linda cholita, mamera y gu Si chus vida y también besa Te falta una suza y caigú Si chus vida y también besa Te falta una suza y caigú Para la beso, gu Y hago la besa, gu Tu nas leta y palado, mam Carita, tawichu, gu Tu nas leta y palado, mam Carita, tawichu, gu Sabadeo, sabadeo, sabadeo A ver como se aflatea los padrinos ¡Arriba! ¿Sale el cosana? ¡Cómo es alegría, cómo es alegría! Y como bailan los amigos de Tupico Para la familia García ¡Oh, cariño! Y también queremos saludar a tus amigos de Cuéntenos, bendigosa Para la familia Arnes Y para la familia Vidal ¡Con mucho cariño! ¡Girad, girad! ¡Girad, girad! ¡Girad, chul! Guacatil, pero imamanta Guacatil, pero imamanta Guacatil, bislaquine, es mala suerte imanta Guacatil, bislaquine, es mala suerte imanta Pierde en ti, su papier descatar Pierde en ti, su papier descatar Maire su, baila chisla, piñón, vamos a zaitar Maire su, baila chisla, piñón, vamos a zaitar ¡Garabue! Baila chisla, baila chisla, baila chisla Si pulsar, camionetita y pin Si pulsar, camionetita y pin Si yo se que la camus, pues si que voy a saber Si pulsar, camionetita y pin Si pulsar, camionetita y pin Si tu se que la camus, pues si que voy a saber Si tu se que la camus, pues si que voy a saber ¡Ay! ¡Ay! ¡Loca Rusya, capital madre! Tu, tu, tu Chompeño, marco ¡Ey! ¡Ey! ¡Es a volvinca! A ver, a ver, a ver, se nos va a salir Y su bolquita, bolquita, aléctrica, aléctrica Baita y goza Con los internacionales Bar Azul Barripa Bolivia 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 Y como baila la boña fría, la boña fría, mi abuelo, arriba Vamos con Tintapí, Chancasuritapí, como sacamos un chisturro, me gusta ti Vamos con Tintapí, Chancasuritapí, como sacamos un chisturro, me gusta ti Esa vuelta Será y laiga chihuahua, guaguán, maldice huah, y malamata, chos, muño y la saci huah Será y laiga chihuahua, guaguán, maldice huah, y malamata, chos, muño y la saci huah Ay, a la primera, la mano, la mano, la alegría huah, y la gris, huah, y la gris ¡Gracias!